Buenas noches a todas las tribunas que se rodean aquí en la mano de sus ciudadanos. Gracias a todos ustedes, a los que les han terminado, muchas gracias. Qué felices nos siguen naciendo por dios y cuantos años nos van. Un excelente corazón, estamos muy felices, muy felices, muy felices, orgullosos. Y que agradezco a todos ustedes. ¡Gracias! ¡En todo corazón, señores! ¡Es la noche del cumple de hoy! ¡Es la noche del mundo! ¡Dice la! ¡Dice la! ¡Que? ¡Gracias! ¡Org���니!!! ¡Eso nada másTIx. ¡Es la noche del cumpleaños que nos se sienten que haya conocido. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? ¿Qué será, qué 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 será, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!